Nosotros volvimos a implementar el operativo de los tres niveles de gobierno que nos da muy buen resultado en materia de prevención para lógicamente eso amacizar y minimizar las acciones delictivas y nos da resultado. Espero que las condiciones estén calmadas, que haya sido una cuestión muy excepcional, la cuestión de unos homicidios que sucedieron el día pasado. Bueno, desgraciadamente sí, como en cualquier sociedad, aunque no fueron ya de los llamados, dentro de lo que son los llamados homicidios delictivos o dentro de lo que es el crimen organizado y todo lo que es los dolosos llamados. Sí hubo, hubo algunos homicidios, parece que son problemas interfamiliares, etc. Claro que tratamos de buscar la alternativa de que no se dé, pero verás que seguiremos reforzando. El día de mañana, vuelvo a mencionar, entregamos más instrumentos en materia de seguridad, vamos a entregar ocho patrullas nuevecitas, es una cosa importantísima para mí, chalecos, instrumentos, armamento de seguridad, vamos a dar por iniciada la pavimentación de las veintitantas calles que tenemos, otras que abrimos y otras obras que tenemos ya terminadas.